Marci, Luis Suárez, que se habilitó la posición para poder aprovechar ese esférico, Luis Suárez, Neymar, que ya está donde debe entrar. ¿Cómo, cómo, cómo me dices? ¿Cómo me dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no existe, se lo van a inventar. Pónganlo en el diccionario de jugadas imposibles y esta la firma Neymar. Qué brutal. Cuanta el tercero estilfense, el de otro deporte, de freestyle, Neymar inventa, Neymar adorna, Neymar marca 3-0. Lo decíamos en el principio del partido, es un partido de tanta exigencia que sale lo mejor de cada futbolista y era un partido para inventar. Y este ha sido un gol, este ha sido un gol descomunal, descomunal lo que ha hecho. Vamos a ver aquí, no, que no hay fuera de juego, no hay fuera de juego, tenía yo esa duda. Luego el pase de Luis Suárez es precioso. A partir de ahí, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? El sombrero es con la izquierda, el remate con la derecha.